Este domingo, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, celebró con todos los asistentes a la plaza principal el grito de independencia. ¡Tonaltecas, que vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! Desde temprano, los tonaltecas comenzaron a llegar a la plaza principal, a las afueras de la presidencia municipal, donde al ritmo de la música esperaron a que llegara la hora de dar el grito de independencia y disfrutar de la deliciosa gastronomía. Aprovechando que es quincena aquí, mi galán me va a invitar con su quincena. Amba y dueña de su quincena. Platícanos, ¿qué le vas a invitar? Taquitos sin cebolla. Oye, ¿ya todo listo para disfrutar? ¿Tus zapatos nuevos, zapatos cómodos? Estoy cómodo, vas con mi mujer. ¡Viva México! Y es que la celebración de este día nos recuerda el orgullo de ser mexicanos, como el caso del señor Gabriel. Vengo aquí por unos días nada más. Yo no soy de... oye, vivo en Estados Unidos yo. ¿A recordar, dada? Sí, claro. Aquí donde todo el tiempo me fui yo de 15 años para allá. Fue en punto de las 10.30 de la noche que el presidente municipal salió a dar el grito de independencia al balcón del Palacio Municipal. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la correcidora! ¡Viva! ¡Viva Yalvo! ¡Viva! ¡Viva Donalá! ¡Viva! Al término del evento, los asistentes continuaron disfrutando de la música y de todos los antojitos mexicanos que había en el lugar. Con imágenes de Daniel Covarrubias para Quiero TV, Alejandra Lozano.